Buenas tardes a todos, aunque para caminar es la tercera vez. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, estupendamente. Lleva 16 horas y 18 horas operado. ¿Te duele la pierna? Nada. Está estupenda. Se me ha quitado el dolor y te digo. Y la pregunta que tengo por tercera vez. ¿Te arrepientes de haberte operado? En lo que me arrepiento no me he operado antes. Estoy súper contento de haber operado la verdad. Porque desde el dolor que tenía, que yo había siete meses así, a ver cómo me veo ahora, qué cena que me he operado y que puedo estar así en ahora. Antes no podía estar ni así, antes que he estado así. Estaba ahí dos laditos, ¿verdad? No podía ni ponerme derecho ni andar ni hacer nada. La verdad que una alegría. Bueno, el tiene, ahora estoy yo operado. De esto, 18, 18 horas o menos, tiene una cajita de 3 centímetros, 4, como muchas. A través de ese agujerito, esa edición, trabajamos el espacio L4L5 y L5S1 de los dos lados, de ambos lados. Como dije...